si lo voy a decir y te voy a ir para el mundo entero torneo de alemán señor río cañalejo este es el torneo de nancho muy pocos espectadores hoy claro porque recién inicia pues el campeonato al marco muy buena se queda el arquero vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.